... Bueno, les voy a contar una intimidad de este programa. Cuando decidimos comenzar con este programa, Miguel Simón, uno de los conductores, dijo, muchachos, ustedes se quedan en Buenos Aires y yo empiezo en Punta del Este. ¿Qué les parece? Dijimos, hace lo que quieran. La estará pasando seguramente mucho mejor que nosotros. Seguramente. Y deseando, por supuesto, que clasifiquen los Pumas en el Seven. Miguel Simón, en Punta del Este, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Chiche? ¿Bien? Muy bien. Cuando juega la Celeste, cantaba Jaime Ross, y cuando juega la Celeste aquí en Punta del Este, gana 19 a 0 ante Papúa Nueva Guinea. Esa es la actualidad del Seven de Punta del Este que clasifica para el Mundial de Seven a realizarse en Hong Kong entre el 21 y el 23 de marzo. Este torneo entrega cinco plazas y la Argentina quiere una. Pero el camino se volvió tortuoso en el día de hoy porque empezó a las 16.40 con una derrota ante Cook Island. El equipo del Pacífico Sur se impuso por 17-12. Es un equipo con jugadores que actúan en Nueva Zelanda, se reunieron y se concentraron en Oakland. Hoy mostraron potencia y velocidad y pese a los tries de Simone, que es el máximoador de la Argentina, y de Arbizu, pudo más Capacu, que ayer jugó con zapatillas y hoy lo hizo con botines, Nequeare y a Mosa Mosa, a quien le dicen allí. Y con esa victoria, Cook Island quedó muy cerca de la clasificación. La Argentina, Chiche debe jugar a las 21 horas con Francia, que para mí es candidato principal a llegar a la final. El equipo galo tiene 6 puntos y 9 tries. Cook Island, que dentro de un ratito va a jugar ante Chile, tiene 4 puntos y 5 tries. La Argentina también 4 puntos y 7 tries. Argentina debe ganarle a Francia, esperar un resultado positivo de Chile ante Cook Island para clasificar. De lo contrario, va a ser muy comprometido y tendrá que resignarse a jugar por un quinto puesto, que también lo pone en Hong Kong. Para eso, Holanda y Alemania quedaron rezagados en el otro grupo. Y si la Argentina no puede con Francia, seguramente estará enfrentando a Holanda y luego al ganador de Alemania y Chile para intentar llegar quinto y jugar en el Mundial ante Sudáfrica y Corea. Si la Argentina, por ejemplo, salía tercera, le tocaban el grupo España y Marruecos. Mirá la diferencia que hay. Pero bueno, si tiene que resignarse a jugar por el quinto lugar, tendrá que verselas en Hong Kong de clasificarse con Sudáfrica, que de las potencias no es un equipo tradicional. En cuanto a Seven y a Corea. Aquí para seguir, el equipo de Western Samoa, que ya anotó 48 tries, 22 en la segunda jornada, 8 a Holanda, 6 a Japón y 8 a Alemania. Ayer también había sido instructor el equipo de Western Samoa, que es otro de los candidatos para llegar a la final. Y el más rápido del torneo es un japonés. Hay que subirse a una moto para alcanzarlo. Se llama Ohata y ya anotó 15 tries en este Seven de Punta del Este, que tiene un anochecer espectacular. Esperando por el tramo decisivo que se viene en un rato, a las 21 la Argentina juega su última ilusión ante Francia para llegar a semifinales. Completísimo. Miguel, prepará la garganta para el próximo domingo. Está bien, pero no hay que olvidarse tampoco, Chiche, del trabajo de Daniel Lombardo. Muy movedizo el hombre en zona de vestuarios. Habló con Gonzalo B. Carvarela, con Lisandro Arbizu. Es un material que disponés para saber cómo está el equipo argentino para enfrentar a Francia en este partido decisivo. Bueno, lo vemos entonces. Vamos. Fue muy duro. Un poco lo que habíamos hablado al principio, las ganas de hacer cosas y de marcar tries nos llevó al desorden, pero al final, bueno, pudimos marcar los tantos que necesitábamos y bueno, ahora vamos a esperar a Francia a ver qué pasa. ¿Qué le pasó en el primer partido con las Islas Cuco? Bueno, yo creo que el equipo entró un poco desconcentrado y eso fue lo que generó que ellos nos marcaran tantos y si te fijás, al final, el equipo empezó a ubicarse en la cancha y bueno, llegó a marcar un try más, pero no nos alcanzó para el triunfo, ¿no? ¿Coincide que no están jugando como lo hicieron ayer? Sí, yo creo que el equipo no está rindiendo lo que rindió ayer. Hoy y ahora son rivales un poco más duros, ¿no? Entonces, creo que se nos está complicando un poco, pero lo vamos a pasar. Y acá nos damos cuenta que son todos difíciles los partidos, son muy difíciles, todos nos salen a ganar, todos nos presionan y todos quieren ganar, así que entramos muy distraídos en el primer partido y bueno, eso nos costó muy duro. ¿Viene Francia? Mirá, primero sabemos que si no entramos bien mentalizados para ganar y bien en línea como para para ganar el partido no lo vamos a ganar. Sabemos que son, tienen jugadores muy rápidos y bueno, hay que presionar en toda la cancha y apoyar en toda la cancha. Gracias.